Pero... Creo que quizás... Cuidado porque... Quizás no te voy a hacer sacar el celu. Es muy inseguro, eh. No, pero te dicen no. No te puedes hacer el cumpleañero. Tienes miedo, ponemos peligro. Es tu último cumple. De 12 años. 12 años. ¿Qué pasa si te dicen que es parte de la cuarta? Es una pesante de la vida y vamos a parte de la cuarta. ¡Uy! ¿Qué pasa si te acosta? ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Evo! ¡Está bien, eh! ¡Eso está, rompialo! ¿Dónde está el cumpleañero? ¡Allá atrás! ¡A ver si comiste abajo! ¡Es maría, hermano! ¡Es maría! El que tiene miedo a los colectivos subiéndose a una atracción es para que la toquen. ¡Claro! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Para qué ves ahí? ¡Eeeeh! ¿Para que te mareas? ¡Sí! ¿Para que no para de girar? ¡Ese es de animación y hacia arriba! ¡Uuu! ¡Eeeeh! ¡Está acá! ¡Uuu! ¡Me puso! ¡Casi me caigo! ¡Cierren los ojos! ¡Eeeeh! 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 ¡Me agarra otro! ¡Eeeeh! 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 ¡Dale! ¡Que hay un montón! ¡Vorá, conche! ¡No! ¡Guay! ¡No tengo fuerza! ¡Es de la nada! ¡No se mueve! ¡Guau! ¿Ya ha terminado? ¡Eeeeh! ¡Está jugando! ¡Ah! ¡Horrible, boludo! ¡Ya! ¡Usted no le mocan una! ¡No! ¡No! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Bien, bien! ¡Eeeeh! ¡Las últimas dos se mocaron! ¡El arquitecto va a hablar! ¡Vole! ¡Vamos a cantarlo muy rápido, chicos! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Para, para! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Esteban! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Anda que se queme la hamburguesa! Vos no entendés el arte ¿Qué tenés para decir en tu día, Esteban? El arte es abstracto y eso no es arte, es plagio Bueno, dale, seguí relatando ¿Cómo fue tu día? No sé por ti, pero I'm feeling 22 Que no se te caiga, por favor Maravilloso Para más ni tenemos la plata para pagarla Me estás pegando en la cámara, se me hace una reportera Y sí, es el vlog de tu cumple Me tengo que acostumbrar cuando seas famoso Es lo que voy a estar cotidiana Cuando yo me haga famosa no se van a conocer Yo me voy a ser famoso primero Yo me voy a ser famoso Cuando yo tengo computadora, yo ya soy famoso Yo me voy a ser famosa Vamos a ver quién tiene más fama En cualquier momento ¿Cuánto nos echan? ¿Te lo ponés en la cabeza? Bueno Claro, reto A ver cuánto tardan en echar Yo apuesto que media hora Los echaban por acabar un peruche de hacer esto Ahora estás en la playa Me siento como en esas películas Cuando las minas van por la costa de ropa Y se prueben todo y no compran nada Es genial Mejor que hay que se prueben todo y no compran todo ¿Qué hallo ahí? Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está buenísimo esto Le queda justo, boluda Esteban, mirá De tu talle, Esteban 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 Encontré algo de tu talle Ay, no, qué asco Esteban, cerrá los ojos Esteban, cerrá los ojos Me encanta, yo soy este Decime Acá Bueno, hay que esperar Acá estoy Por comprar Estoy por comprar Un perfume de Spiderman Para Esteban Por su cumpleaños Feliz cumple Esteban Y esto es para mi madre Gracias Jaul de Gatti Voy a comprar una Lata de coca de K-pop Porque colecciono latas ¿Es de K-pop? Sí Ah, no me dio cuenta Está, pará Está 1.100 pesos Para ver después en el 2037 Es barata igual Porque me aceptaban pagar con los soldados Así que no puedo comprar nada Pobre